Después de haber disfrutado la ciudad de La Plata, continuamos nuestra aventura a la hermosa Considerado por muchos la ciudad más hermosa de la Argentina, está ubicado en el centro del país, cerca de las sierras del Tantico, aquí nos recibió nuestro amigo Luis Muy buenos días con todos, hoy estamos en Tandil y vamos a recorrer ciertos lugares turísticos para que si ustedes vienen acá no puedan perderse estos lugares Hoy vamos a recorrer Tandil En nuestra primera parada estamos en el polvo de Don Quijote y Sancho Panza, es un homenaje a ellos Hay unas escrituras sobre ellos, Don Quijote y Sancho Panza, y por su costa morera Esto queda en la parte más alta de Tandil, en la que se puede ver toda la ciudad Así que haremos unas tomas para que conozcan un poco más sobre este histórico lugar En nuestra segunda parada estamos en el lago fuerte, muy impresionante Después de este parada, pues ahora vamos a ir hacia el centro Bueno gente, seguimos en nuestro recorrido por Tandil Y ahora estamos en la plaza central, en el pleno centro, el corazón de la ciudad Nuestra siguiente parada es la Platonal de Tandil, un lugar bien conocido aquí en la ciudad Es una piquera de Angosta, donde en la tarde-noche cierran esta calle para que la gente pueda transitar ¡Gracias! 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 La última parada, estamos en el parque La Independencia Acá se ve el mirador oficial de la ciudad Puedes ver absolutamente todo Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like Recuerda que con cada suscripción es un kilómetro más por toda Sudamérica ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.